la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con todos nuestros televidentes con el patrocinio de un deco valledupar y sus asociados amigos tenderos y comerciantes de un deco asociados premia tu fidelidad por compras mayores a 20 mil pesos en cada tienda o establecimiento comercial que se encuentre un pendón de un deco usted podrá reclamar allí una boleta para participar en el primer sorteo del mes de julio los premios que se sortean el mes de julio son premio mayor una estufa cuatro puestos primer seco un horno de microondas segundo seco una licuadora y como premio de constelación premio sorpresa el tercer seco una queratina para que las damas se pongan bellas y hermosas el sorteo se llevará a cabo el día 30 de julio del 2021 con el sorteo del premio mayor de la lotería de santander así que ya lo sabes amigo tendero si no estás afiliado a un deco estás perdiendo dinero porque los clientes van donde están entregando la boleta para participar en estos sorteos si usted se quiere inscribir como tendero 303 84 37 20 303 84 37 20 allí le atenderá el gerente ejecutivo de un deco aquí en la ciudad de valledupar y le enviará un asesor para que se afilie y haga parte de este ente gremial en la ciudad de valledupar primer comentario para compartir con ustedes revuelo en valledupar por el regreso a las clases presenciales la cosa está patas para arriba la secretaría de educación de valledupar informó que aunque los estudiantes desde preescolar a grado 11 volverán a las aulas en la próxima semana estos días trabajan en ajustar los protocolos y el calendario escolar iván bolaños baute quien es el secretario municipal de educación indicó que el padre que no envía a su niño oa su joven al colegio debe responder por la educación de su hijo todos los estudiantes del municipio desde el lunes 12 de julio vuelven a la presencialidad gradual será un proceso de responsabilidad y con la alternancia en las instituciones donde no se pueda dar aseguró así iván bolaño baute el secretario de educación municipal de valledupar tras más de un año de clases virtuales y la y en alternancia a la pandemia del kobe 19 se ve una luz al final del túnez y las escuelas públicas y privadas del territorio de valledupar recibirán a sus estudiantes bajo protocolos de bioseguridad y con cambios en los centros de enseñanza el recreo donde se formaban aglomeraciones quedará a un lado no habrá el mismo tipo de recreo el recreo será en tiempos limitados y no va a ser el recreo convencional espacios más amplios entre un bloque académico y el otro si arrancan clases a las seis de la mañana será hasta las ocho del otro y ahí descansarían diez minutos alternando así todos los grupos sin afectar clases y ponerlos en riesgos acotó el funcionario municipal una corresponsabilidad de todos así ha llamado iván bolaño baute este reto que apenas empieza frente a los recursos tecnológicos como tables y demás y demás que se han facilitado durante el aislamiento indicó que deben ser retornados a las instituciones donde haya necesidad serán prestados según la metodología decidida el calendario escolar está sobre el tintero dado que deben dar cumplimiento a las semanas educativas que se vieron afectadas por el cese de actividades desde el paro nacional desde el 28 de abril del año en curso se hará una modificación del calendario escolar y en la tercera semana de diciembre será el cierre escolar estamos evaluando si daremos clases los sábados o festivos para recuperar el tiempo de cese por un paro nacional o poder así cumplir con las 40 semanas institucionales asimismo el regreso a clases ha despertado la oposición de padres de familia quienes se han opuesto y mediante un derecho de petición exigen a la secretaría municipal continuidad del servicio educativo de la modalidad no presencial manifestando inconformidad con aspectos como deja de ver el gobierno a través de sus carteras y a los entes territoriales que carecen de capacidad para brindar nuestros a nuestros menores la protección necesaria ante un inminente riesgo de contagio por la kobe 19 razón por la cual deja en mano de nosotros los padres de familia al momento de firmar el consentimiento informado la responsabilidad de cualquier consecuencia que se pudiera dar o sufrir a nuestros hijos a partir de que se contagien textualmente dice el documento erradicado por parte de los padres de familia pero por su parte la secretaría municipal extiende la invitación a los padres de familia y pide confiar en los lineamientos de orden nacional y el trabajo está en la administración para garantizar la educación las condiciones están dadas para un retorno seguro el padre de familia que no envía a su niño o a su joven al colegio debe responder por la educación de su hijo así manifestó el secretario municipal de educación como padres de familia usted que está conectado con nosotros cuál es su opinión respecto a la posición del ministerio de educación y de la secretaría municipal haga su comentario y participe con nosotros segundo comentario para el día de hoy fiscalía general de la nación imputó cargos al gobernador del cesar luis alberto monsalvo por fallas en el pae durante su primer gobierno los primeros cuatro años el peculado podría ascender a la suma de tres mil ciento setenta y dos mil millones ochocientos ocho mil setenta y dos pesos por presuntas irregularidades en un contrato alimentación escolar suscrito en agosto del dos mil quince la fiscalía imputó ante la corte suprema de justicia al gobernador del cesar luis alberto monsalvo génico según la fiscalía se obtuvieron elementos de prueba que dan cuenta de la posible participación del gobernador en presuntas irregularidades detectadas en un contrato alimentación escolar celebrado en su primera administración el abogado iván cancino asumió la defensa de monsalvo génico el mencionado contrato fue celebrado entre el departamento del cesar y el consorcio de alimentación escolar a salvo tuvo un plazo de ejecución de cincuenta y nueve días y su valor superó los diecisiete mil ciento cuarenta millones de pesos aseguró así la fiscalía en la investigación preliminar la fiscalía identificó por lo menos nueve inconsistencias como falta de estudios previos prepliegos amañados y deficientes y supuestas omisiones de los requisitos de ley en distintas etapas del proceso de contratación evaluación y liquidación las investigaciones dan cuenta de que estas actuaciones habrían generado un peculado que asciende a tres mil ciento setenta y dos mil millones ochocientos ochenta mil setenta y dos pesos que piensa usted amable televidente nuestros televidentes aquí conectados con nosotros le pedimos a usted una opinión un concepto que piensan al respecto de la imputación que le hiciera la fiscalía en contra de mozalvo génico por la primera administración referente a este programa de alimentación haga sus comentarios participe con nosotros le invitamos porque estamos en la sección de los comentarios aquí dice mucho lo siento pero yo me opongo a mi hija para ir al colegio dice tomás alfredo rosco marín tome al respecto te pregunto qué opinión nos aporta referente a la situación que presenta hoy el gobernador del cesar luis alberto monsalvo génico referente a la imputación que le hace la fiscalía es usted amable televidente quien puede participar con nosotros señor españa ahí no pasa nada la fiscalía y la contraloría los énecos los tienen comprado es pura bulla ahí no pasa nada en la opinión abierta de uno de los televidentes que se conecta con nosotros a través de la plataforma de facebook televidentes del canal jm televisión nuestros agradecimientos por acompañarnos a una emisión más de noticias jm desde el set de noticias la ciudad bayupar le decimos gracias por hacer de nosotros su canal favorito de noticias gracias por estar día a día en la cita de 6 y 15 de lunes a viernes para enterarnos de los hechos y sucesos que enmarcan la noticia le damos gracias a dios nuestro padre celestial por permitirnos haber estado hoy aquí compartiendo con ustedes una emisión más de noticias jm soy juan alberto españa lamar dios me los bendiga hasta una nueva oportunidad ah